Buenas noches a todos. No, San Martín y Breccia no, se llama la historieta San Martín por Breccia, a pesar de que los portadores de ese apellido dicen que no es Breccia, sino que dicen Breccia. No, creo que es en Breccia. Ah, bien. Y tiene una particularidad, es bastante como rara en el ambiente, en este mercado, por el trabajo de rescate. Es una mezcla de rescate, compilación, remake. Y así nos ponemos a pensarnos en el cine del presente, es como una mezcla de todo eso. Es como un trabajo bastante raro y como medio complicado compararlo porque ya no se me viene a la cabeza una obra parecida. Una de las cosas que dice entonces Loco Rabia, que tiene que ver, porque le da bastante importancia a eso, como diciendo, bueno, ¿cómo llegamos a esta obra? A diferencia de otras obras tiene una particularidad, entonces está bueno explicarlo. Dice que durante 10 años Tony Torres, guionista bastante conocido, ¿cierto? En los 90 había escrito, por ejemplo, la historieta Caballero Rojo, materializó una obra que él tenía pensada, según él, hacia un montón, que era agarrar un montón de dibujos de Alberto Breccia que había publicado en diferentes revistas, ¿cierto? Eran centenares de ilustraciones realizadas para revistas infantiles, como Antiojito, suplementos y cuadernos escolares, a lo largo de la década del 60 y como dice Ronnie también en la década del 70. En base a esas ilustraciones y asesorado por un historiador que aparece en los créditos, Tony Torres agrega un guión a todas estas imágenes, fíjense, piensen que es como un rompecabezas y decide hacer como la biografía de San Martín, como contando toda su historia, aprovechando con estas ilustraciones, poniéndole bastante texto y dándole como un guión y una línea a algo que no lo tenía en su forma original. Y entonces hay como un doble trabajo. Primero que agarró un montón de ilustraciones de un montón de medios, rescató un trabajo que tiene que ver con eso y después que armó una historia que originalmente no estaba pensada de esa manera. Buscó que tuviera sentido, por así decirle. Sí, algo que vos piensas, no sé, como cuando vean este, si ven y escuchan este video en YouTube, en nuestro canal de YouTube vamos a mostrar un par de imágenes como para que tengan una idea de cómo son esas ilustraciones y cómo es la historieta. Es en blanco y negro. Digo, no sé si alguna de las dos que les pareció. Digo, vamos a arrancar con Ronit que es uruguaya y a ella le toca esta historia. De afuera. De afuera, pero lo conoce porque, bueno, digamos que una de las cosas que tiene Latinoamérica en nuestra independencia americana es que compartimos con algunos países más que con otros y en caso en particular con Uruguay compartimos bastante nuestra historia. Me parece que a veces los uruguayos conocen un poco mejor nuestra historia que nosotros, la de Uruguay, los otros países latinoamericanos. Pero bueno, me parece que Ronit, hablamos de San Martín, Ronit sabe quién es San Martín. Lo único bueno de haber dado historia latinoamericana en la universidad. Sí, tenemos eso y por eso nosotros, no te digo que pueda opinar, pero más o menos tuve un bandallazo de qué era San Martín, quién es San Martín, qué fue toda la historia. Está muy buena, o sea, la historia en sí está buena como para conectar a alguien, por ejemplo, alguien como yo, un extranjero que no sabe mucho de historieta. Está buena para poder leer la biografía en sí, de qué es, qué fue lo que hizo. Yo sé que es muy tedioso para alguien que ya lo leyó una y otra vez. Sé que hay páginas que están llenas de texto, que es tipo un chorro gigante de texto y no es muy ameno de leer, pero la verdad me atrapó bastante, me pareció muy interesante. Y me pareció interesante cómo se fue vinculando todo con la parte de los libertadores, por ejemplo, cómo se unió lo de San Martín con la expulsión de España, con Artigas, con la batalla de los 33 orientales, con la independencia de Uruguay. Después hablaba de la independencia de Perú, la independencia de Chile, con O'Higgins. Me pareció algo bastante interesante de leer. Bien, sí, me parece que una de las cosas que podríamos plantear que tiene que ver con esta historieta va por ese lado, es como un rescate, tiene que ver con la historia de nuestro pasado. Y bueno, digamos que es una forma, una versión, tal vez anclado más a una historia más tradicional de contar este pasado que tiene que ver con la historia de San Martín. Tal vez anclado, como la historia tradicional todavía está bastante reforzada en eso, en una historia que está de los grandes hombres, de los próceres, haciendo cosas heroicas y marcados por procesos que son más que nada militares. En la historieta de San Martín hacer un general militar y tener esa formación, hay bastante hincapié en esas cuestiones. Después, me parece que Tony Torres, en una de las entrevistas, cuando fue la presentación de este libro, le preguntaron cuál era su objetivo, aparte de hacer ese rescate, bueno, por este dibujante, uno de los dibujantes más importantes de Argentina, uruguayo. Y lo que él planteaba era como diciendo, bueno, me parece que estaba bueno, o él decía que estaba bueno pensado, incluso para trabajar en la escuela, y como que ese era su público objetivo. Habría que ver de qué manera se puede trabajar en la escuela este material, o si la editorial lo pensó de alguna manera a tener copias para trabajar en las escuelas, se mandaron en las bibliotecas escolares, o qué tipo de acceso va a tener, si hay algún tipo de conexión, como diciendo, bueno, me parece que está bueno, cuando hay veces se lo piensa de esta manera. Después creo que tuvimos un programa de historieta histórica, y nosotros teníamos como una opinión sobre qué tipo de cómics nos parecían interesantes como para poder trabajar. Este caso me parece que es casi como una rareza, es algo como, como habíamos dicho al principio, casi como incomparable, no hay algo parecido a esto. Yo cuando leo, por ser profesor de historia, esta historia de San Martín, sí, hay otras historias de San Martín en historieta, como la de Felipe Piña hace un par de años, o hay otra incluso que había salido, creo que por Omni, y el diario Crónica, que se llama El Libertador, y son por lo general, tienen como un componente medio didáctico, tratar de explicar la historia de estos próceres. Y que no eran tan buenos como parecían, no tan malos como se decía. Por ejemplo, nuestro prócer solo ganó una batalla, por ejemplo, para ser, no por ser mala, solo ganó una batalla. Nada más. No, bueno, y San Martín, ¿cuál es tu prócer? No, nosotros hablamos de artigos. Ah, por eso. Sí, no, bueno, y San Martín le pasa algo parecido. San Martín la única batalla que gana es la del combate en San Lorenzo, después de todas sus otras batallas son en Chile y en Perú, que participa, aguanta en Europa cuando está peleando por España. Después él, de todo ese proceso que es el conocido, cuando cruza los Andes y eso, después es una decisión política de no regresar a este territorio, porque, bueno, una vez que vencimos al ejército del rey España, hubo guerras civiles, y, bueno, San Martín tuvo una decisión, como varios de otros próceres, de decir, bueno, me voy, me exilio, no quiero participar en esto. Entonces también lo tenemos siempre como en ese lugar de San Martín, a pesar de su participación, bueno, fue importante, pero en ese momento de la historia. Después lo de los dibujos me parece que son de brecha. Algunos son un poco más... Rústicos. Sí, son como un poco menos detallados. Después hay un par de... Aparecen embarcaciones o paisajes o batallas. Hay mucha reconstrucción, me parece, digo, de los lugares, de las escenografías, las armas, los uniformes, porque, bueno, estaba pensado para ese tipo de suplementos. Entonces hay como mucho trabajo de eso. A veces, claramente, es más parecido tal vez como un texto ilustrado, a pesar de que tiene un montón de viñetas, pero, bueno, porque no está pensado. O sea, no hay un trabajo entre el guionista y el dibujante, porque, bueno, claramente no trabajaron. Digo, no sé a vos, Ailén, ¿qué te pareció? Digo, cuando lo leíste, digo, porque vos lo habías comprado cuando Daniel había salido, estabas bastante contento, igual que Sarino, digo, ¿qué impresión te generó esta historieta? Sí. Un poco también volviendo al análisis de la historieta, yo quería decir dos cosas. O sea, sí, a mí en su momento me entusiasmó. Respecto a lo positivo que puedo destacar del trabajo de Tony Torres y el trabajo de la editorial, es que es un gran esfuerzo por ahí sacar o, digamos, rescatar distintas ilustraciones de brecha de distintos lugares y sacarlas del contexto en donde se publicaron, sea en Villiquen o en otros suplementos, y armar una especie de collage o rompecabezas y que tenga, digamos, que sea coherente la historia que escribe Tony Torres de acuerdo a las imágenes. Porque acá claramente no hay un trabajo conjunto entre guionista y dibujante. El proceso fue inverso y fue súper complejo porque eran los dibujos que había, o sea, las ilustraciones que había y las que estaban tratando de encastrar o de armar una historia y el guionista se tuvo que adaptar a los dibujos ya rescatados o establecidos o que se habían conseguido. Eso hay que destacárselo. Yo se lo destaco porque es un gran trabajo y es muy, muy complicado. Eso por un lado, porque obviamente tiene un montón de falencias el trabajo. Por un lado, yo lo que vi, obviamente, desde el lado del guion, que es un guion muy, muy bichiquen, muy revista infantil, de esa, digamos, de poner, muy, digamos, de este revisionismo histórico, de poner en un pedestal al héroe patrio, que no tiene, lo que destacamos, como bien dijiste, Fede, en el programa sobre cómics históricos, que esto de, digamos, de no humanizarlos, de no hacerles ninguna crítica, de no poder, digamos, ver más allá de ese héroe libertador. Eso me parece que es, digamos, que lo hacen un montón, digamos, que es algo, algo que es un lugar bastante común en el que nosotros mismos cuando éramos chicos en la escuela nos hemos criado con esta, digamos, estos conceptos de próceres y después cuando crecimos y pudimos hacer nuestro camino y nuestra lectura y nuestra investigación, nos dimos cuenta que no era tan así y que tenían un montón de errores y falencias y un montón de cosas de las cuales nosotros estamos en desacuerdo. A mí particularmente me pasa algo, o sea, me pasa algo muy particular, por ejemplo, con Sarmiento. No, entonces como que... No, creí que ibas a decir el momento de San Martín que San Martín, de los próceres que tenemos en Argentina, que es como el menos criticado o el que tiene como menos detalles para cuestionarse. Hay diferencia, por ejemplo, un Roca, un Mitre o una Avellaneda o un Sarmiento que tiene una cuestión, civilización, barbaridad, hay que matar, de mata indios y todas esas cuestiones que es como jugadísima porque lo hicieron, lo escribieron, claramente estaban orgullosos de eso, era el momento, pero no eran todas. San Martín, como es como un proceso anterior, porque es casi de toda la cuestión de la guerra de independencia, eso porque después no participan todos los otros conflictos internos, como que se sale. La única que tiene San Martín, que siempre se le cuestiona, es como con quién se casó, pero bueno, eso para otro, me parece. También vale la pena destacar que en esa época que fue donde fue escrito todos los cómics, era también la época donde se trataba de sacar, de poner en el bronce a todos los próceres. También vale la pena destacar que también por eso está escrito de esa manera. Me parece que está bueno lo que plantea Ronit, porque si las historietas de estos dibujos, como decía Ailén y Ronit, que son de los 60, de los 70, me parece que también va por ese lado. Sí, lo que hace el libanista, como digo, para no extendernos más, para con esta obra, al final de la historieta, aparece un montón de, ¿cómo es el título que le pusieron? Que aparecen como un montón de ilustraciones, que dice, son todas ilustraciones rescatadas y son varias páginas, donde como que no lo utilizaron para la historia. Entonces ahí está bueno, porque te das cuenta lo que fue el trabajo leonista, es agarrar esos dibujos y decir, bueno, tengo que pensar y hacer todo un esquema de la historia de la biografía de San Martín. Bueno, acá tengo que contar cuando está en España, y acá tengo que contar cuando era chico, acá cuando se casó, acá cuando peleó en tal lugar, y era rastrear en un montón de revistas, y voy a decir, bueno, en esta parte este dibujo lo pego acá, fue un trabajo como una locura. Igual a mí me gustan los dibujos, los del final, todas esas ilustraciones me parece que garpan un montón. Después, bueno, aparecen algunos dibujos, no sé, que tienen que ver con soldados, soldados o personajes históricos, y cómo están con la ropa, una vez más, como habíamos planteado al principio, de ese trabajo de, de, como se llama, de documentación. Después, bueno, por ejemplo, hay una parte, en una página dice, retrato de la historia, y aparecen como los próceres, y dibujados, y si vos ves los dibujos esos de los próceres, son como las caras, o los más, como decía, como decía Ronin, los perfiles o los bustos. Sí, y lo que han quedado en la historia, porque hoy en día, la mayoría de esas caras, no por la historia tradición. Son las de las figuritas de anteojito que recortamos. pero hoy en día, desde la historia, la mayoría de esas dibujos, de esas ilustraciones, y esos bustos, y esas pinturas, son cuestionadas. Así es como lo vemos. Claro, pero la mayoría de esas son cuestionadas, y ya se sabe que en realidad, no son las caras de los próceres, como por ejemplo, Martín de Güemes, podemos decir que, por ejemplo, no hay una sola imagen de Martín de Güemes, porque Martín nunca dejó que lo pinten, y la única cara que hay de él, en realidad es su hijo, y es como una reconstrucción, como diciendo, bueno, si es el hijo, debería ser parecido a esto, por lo que comentaba. Yo qué sé, de San Martín hay un solo darregotipo, que es como esa imagen de viejo, que es como un método de fotografía anterior a la fotografía, y con eso se hizo como una idea, como diciendo, bueno, si cuando era viejo era así, a los 30 años era así. Sí, lo mismo con Artigas, hay solo un dibujo de cuando era viejo en Paraguay, y se tomó eso. Y con eso hicieron todo. Una vez más, me parece, digo, para no extendernos todos, voy haciendo, una vez más, recomendamos esta historieta, digo, Ronit, Ailén, ¿la recomiendan? ¿A quién se la recomiendan? ¿A quién le parecería bueno que vos decís, che, estaría bueno que les dé una oportunidad? Ronit, ¿qué te parece? Para mí estaría bueno a alguien que no sabe, que sabe poco o nada de historia argentina, que le interesa saber más sobre el tema de San Martín y la historia argentina, a un buen extranjero, a alguien chico, a algún niño, eso no está de mal. Perfecto. Y vos, Ailén, ¿a quién se lo das este libro? En mi caso es difícil, porque yo este cómic lo compré pensando en, por ejemplo, yo prestarse lo a mi mamá o regalárselo a mi mamá para que lea, porque a ella le gusta muchísimo la historia y no se enganchó. Tiene muchísimo texto, es un relato, eso es una de las cosas que también trataba, iba, justamente iba a comentar después, es un relato, es muy tedioso de leer, es difícil, es difícil. Más allá de este relato, justamente de este relato que decíamos de héroe y esta cosa muy común en los próceres, me parece que tiene un timing un poco complicado, un poco difícil, no es dinámico. Yo entiendo que esta dificultad que tiene, esta historieta, este cómic, es justamente por este camino, o este camino inverso que hizo el guionista, tomando los dibujos ya de brecha. Entonces, la dificultad que eso genera, también lleva a, por ahí, a tener que adaptar de alguna manera, la historia o el relato, de acuerdo a las imágenes que uno tiene. Entonces, por ahí, tiene que hacer un relato, o un guión mucho más tradicional, no se puede salir más, no se puede salir, digamos, de lo que, justamente, de lo que, de lo que brecha dibujó, hay que, uno se tiene que acomodar o amoldar, el guionista estuvo que acomodar o amoldar, a los dibujos que tenía, y eso le dio poca libertad creativa. Yo creo que, esa poca libertad creativa, se nota a la hora de la lectura. Entonces, y lo hace menos dinámico, mucho más tedioso, mucho más cuesta arriba. Pero, la verdad que, como restante editorial, yo lo valoro un montón, y me parece que es, habría que darle, habría que darle una oportunidad, y armarse de paciencia, y leerlo. Igual le dije que, el mismo autor hizo dos rescates más, uno era Perón, y otro no me acuerdo quién más, eso estaba en el, al inicio. Ah, ok. Sí, ¿me vas a decir algo? Sí, sí, no, 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 sí, bueno, de brecha, sí, dibujó también la historia, en realidad, una de las cosas que dice, como en el pro, lo que es verdad, lo que dice Ronit, es que Alberto Brecha, trabaja con Esther Hell, y dibuja, y hacen dos obras, dos biografías, que son de personajes como, controversiales y polémicos, uno que es la historia del Che Guevara, y el otro de Eva Perón. El de Eva Perón es bastante como complicado, porque bueno, en un momento como, está la proscripción del peronismo, entonces es como, fue bastante complicado hacer esa obra, y bueno, la del Che Guevara, entonces voy a decir, bueno, estaría, y en realidad es diferente, porque como que hay otro tipo de trabajo, vos decís, es otra cosa, me parece que, coincido con lo que dice Ailén, lo del tema, la importancia de ese rescate, o con lo que dice Ronit, como diciendo, bueno, me parece que tal vez para una persona, que quiere conocer un poco más, de la historia, o sea Martín, porque es ajeno, porque es una persona muy chica, o porque, o es extranjero, y tal vez puede ser un acercamiento, también coincido con lo que dice Ailén, que bueno, está apoyado con demasiado texto descriptivo, que voy a decir hoy en día, tal vez hay que pensar, que para la educación, ha cambiado bastante, y por lo general, no se trabaja con esa cantidad de texto, y hay un montón de información, que el autor, me parece que quiere como transmitir, como diciendo, la biografía de San Martín, no puedo no decir eso, pero bueno, tal vez tenés que encontrar la manera, y decir, bueno, hay algunas cosas que las tenés que omitir, y ya está, yo que sé, para eso, vas a un libro de historia, donde hay más información de San Martín, y acá, vas por algunas cuestiones, pero una vez más, me parece que, que, yo lo compararía, ya que estamos, a veces hablamos de manga, con el Bad Manga, que sacó Omnipress, me parece que hay una cuestión, que tiene algo parecido, que es una cuestión como de rescate, son obras, encontraría como ese link, como diciendo, son esos objetos, que a veces lo podés tener en la biblioteca, como algo raro y extraño, que me parece que está bueno que existan, después, es subjetivo, y cada una de las personas, puede encontrarle un valor o no, pero me parece que después, no sé, yo conozco gente, que es apasionada de la historia, y no son historiadores, y te leen cosas, que vos si yo ni en pedo las leo, no sé, soy profe de historia, porque me aburren, y hay gente, viste, que le gusta, o de esta cuestión de historia, militarista y tal, le gusta eso, y bueno, ya está, entonces también está pensado eso, me quedo con la duda esa, como el autor lo planteó, como diciendo, que le gustaría que esto se trabaje en las escuelas, y a ver si lo corraba, y a ver si el autor hicieron algún tipo de proyecto, algún, algo, con la escuela privada, con las escuelas públicas de primaria, secundaria, me parece que estaría bueno, aunque sea para intentarlo, me parece que la historieta, como siempre, tiene que llegar a, a otros lugares, y abrirse, no sé si quieren decir algo más de esto, No, 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 por a mí no, perfecto, entonces de esa manera cerramos con la recomendación de San Martín por Alberto Brecha, con los guiones de Tony, con los rescates y los guiones de Tony Torres, esa fue nuestra recomendación, de Sucucho Comiquero Podcast, gracias por no habernos escuchado, si lean Historia Argentina que está buena, hay poco, pero me parece que es bastante interesante, un saludo gente. Beso.